De un drama turco a uno mexicano. Tras el final de la primera temporada de Mujer, Univision estrenó este martes a las 10 p.m., Hora del Este, Minas de Pasión, la nueva telenovela que protagoniza Lidia Brito. Se trata de una versión del exitoso melodrama de Telemundo La Patrona que estelarizó con gran éxito en su día Araceli Arámbula. Es una historia que lo tiene todo. Serán 107 capítulos llenos de emociones. Es una telenovela que nos va a subir a una montaña rusa y no nos dejará bajar hasta el final. Los que no conocen la historia se van a enamorar de los personajes y de la trama, y los que sí la conocen se van a sorprender ya que hay muchas cosas que han cambiado y se van a sorprender gratamente. Contaba su productor ejecutivo, Pedro Ortiz de Pinedo, en una entrevista con tipo en español previa al estreno. Es cosa de soltar prejuicios y prepararse para ver una gran historia. El melodrama que también protagoniza Osvaldo de León promedió en su primer capítulo 1.271.000 televidentes, P2+, y 431.000 adultos en la franja de edad de 18 a 49 años, la más codiciada por los anunciantes, según Nielsen. El debut de la ficción se impuso cómodamente al drama turco de la competencia, Secretos de Sangre, Telemundo, que en sus dos horas de emisión, de 9 a 11 p.m., hora del este, se tuvo que conformar con 640.000 televidentes, P2+, y 182.000 adultos 18 a 49 años. El estreno de Minas de Pasión no fue, sin embargo, la emisión más vista del día. Ese lugar fue para la también telenovela mexicana Tierra de Esperanza, Univisión, que sedujo a 1.439.000 televidentes, P2+. Con el debut de Minas de Pasión, Univisión experimentó una ligera disminución de audiencia de 10 a 11 p.m., hora del este, con respecto al final de temporada del drama Turco Mujer, que justo el día anterior había promediado 1.397.000 televidentes, P2+, y 503.000 adultos 18 a 49 años. Final Mujer, 1.397.000, P2+. Estreno Minas de Pasión, 1.271.000, P2+. La telenovela protagonizada por Brito tuvo, sin embargo, una mejor acogida que la que en su día tuvo el estreno de Mujer, que promedió 1.051.000 televidentes, P2+. Estreno Minas de Pasión, 1.271.000, P2+. Estreno Mujer, 1.051.000, P2+.